¿Qué es la novela de Gleyber Sepúlveda? ¿Cómo era el Gleyber que habitó el barrio, que habitó el Balso? Y en las constantes visitas que hace, casi que son rutinarias, ¿qué diferencias ha encontrado en el barrio de antes y el de ahora? Ese Gleyber de antes que habitó el barrio es un niño que creció en un territorio popular de carencia de efectos, pero también de abundancia en otros sentidos. Me considero un gamín ilustrado, siempre lo digo, a puertas de ese ansiado título del doctorado. Nunca me presentaría como doctor, sino simplemente como un gamín ilustrado y es porque quiero conectar siempre con esa infancia tan feliz que ocurrió allá en el barrio del Balso y en sus contornos. Me considero un gamín ilustrado porque a pesar de que pueda tener un título o venga conocimiento, siempre me voy a adherir a esa dinámica tan especial que sucedió, que me hizo sentir. Y de hecho, Calle Luna Calle Sol nace, adelantándome un poco quizá esa pregunta, tiene más adelante un tributo a esos amigos, a mi familia, a todas las cosas que pasaron. ¿Qué siento cuando vuelvo al barrio? Y es algo ya muy triste realmente porque en este vértigo del capitalismo, de la producción, cuando uno va al barrio ve que se ha caído, que infortunadamente las administraciones, y tengo que decirlo claramente porque no hay compromisos con nada ni con nadie, dejaron caer al barrio. Ahora las dinámicas son distintas, hay mucha carencia de recursos, o llámese pobreza, la escuela fue derruida, solo hay escombros, no hay biblioteca. Infortunadamente, la poca operatividad de las administraciones de turno no han visto el balso que está ahí ante sus ojos. No sé si esto sirva como una denuncia, se me sale el espíritu político denunciante, pero sí tengo que decir eso, tristemente el barrio, el espacio simbólico donde se construye Carayuna, Calle Sol, está muy derruido y eso me ha causado tristeza. Y aprovecho también la novela para que emerja ese barrio, para que se sitúe, por lo menos que esas inequidades que se evidencian ahí, a simple vista, por lo menos sean asistidas de parte de quien tiene que hacerlo, en este caso la administración municipal. La novela tiene eso, tiene todas esas componentes, no solamente desde la felicidad, desde la infancia o por lo menos desde la adolescencia, hasta un paso a la adultez, sino que también tiene las carencias, las ausencias. Por eso en el libro hay diferentes maneras de acercarse. Entonces está desde lo social, que tiene que ver con todas esas denuncias, desde la violencia, desde los desplazamientos, desde la migración, desplazamiento interno, porque también hay una población que va y se refugia en el barrio, tiene que ver desde lo psicológico, desde los componentes que nos ayudan a caracterizar a cada uno de los personajes, desde la educación sentimental, desde las telenovelas, desde la música, incluso desde algunos comportamientos como el fútbol, nos ayudan a construir el carácter de los jóvenes que están habitando el barrio, y desde lo íntimo. Ya desde lo íntimo, sobre todo desde la parte más sensible de cada uno de estos personajes principales, ¿cierto? Entonces, para empezar como a desentrañar cada uno de estos temas, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esa construcción desde lo social, cierto? Porque el Balso, a pesar de que es un barrio marginado, está recibiendo constantemente población y también parece que al tiempo la está expulsando hacia otros destinos. Entonces, ¿fuiste consciente en esa creación o simplemente te fueron llegando estos conceptos? Sí, una entrevista que tuve de la novela, alguien me preguntaba sobre la mirada sociológica que hay en la obra. Evidentemente, así es. Entonces, el barrio es un territorio donde hay expresión de afectividad, hay una carga simbólica, hay expresión de lo popular también. Muchas cosas suceden en el barrio, ¿sí? Entonces no hay que verlo como si fuese una cuestión exótica de parte de una mirada exógena, es decir, la mirada afuera. No, en el barrio suceden cosas muy bonitas. Entonces, lo que yo vi allí, en ese territorio, fueron muchas cosas valiosas. Por ejemplo, la promoción de los valores colectivos, ¿sí? La solidaridad que existía en la década de los 90, bueno, que aún puede prevalecer en algunos sitios. Pero eso de hacer convites para hacer la construcción de la biblioteca o de poner el primer teléfono público del barrio. Son cosas que ya no se ven. Entonces, eminentemente lo popular, y hablando de la barriada, emerge una mirada sociológica muy especial. Allí, entonces, se desentraña una serie de valores colectivos muy interesantes para analizar. Hay cuestiones que al acercarse al barrio, emergen y hacen que lo social, entonces, adquiera otros matices. Aquí, lo que yo vi, entonces, no solamente es el fenómeno de la violencia que es común a nuestro devenir como sujetos colombianos, sino también la posibilidad de, por ejemplo, ver esas relaciones de las matronas, ¿sí? Que realmente eran las que mandaban en el barrio, porque eran quienes organizaban los convites, las celebraciones. Cuando hablo de matronas, estoy mencionando esas mujeres que son cuasi fundadoras, ¿sí? De los mismos espacios y que a través de su carácter, de su berraquera, promovieron también que el barrio se transformara desde su espacio, desde lo material, es decir, desde las calles en tierra a las de pavimento, ¿cierto? Todo esto es gracias a ese matronaje también muy especial. Entonces, ese énfasis que se le pone a la mujer que construye, se logra desde la mirada social y se posibilita una vez que se mira al barrio de otras formas, no solamente desde el estigma, ay, sí, allá hay mucha violencia, allá ocurren muchos problemas, ¿no? Adentrarse a los barrios significa descubrir cosas que a uno como sujeto lo encantan, ¿sí? Y eso también procede para todos los barrios, no solamente estamos hablando para los barrios populares 1 y 2, también, digamos, el barrio de los Álamos podrá tener otras dinámicas. Por ejemplo, lo que yo veo ahí ahora actualmente es que la iglesia se da un contubernio muy especial de gente que va a esa iglesia, es muy asistida y el parque de los Álamos genera también otras formas de ver el mundo, ¿sí? Pero entonces en este caso de lo popular, Jorman procede otras cosas, ¿sí? Y los sociológicos, como bien sabemos, denotan muchas formas de ver el mundo, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Ahora, otras cuestiones que asisten a la mirada de lo popular y en el barrio El Balso es este fenómeno de la migración que a mí me interesa, o sea, eso se traslada otra vez al campo de lo social, el fenómeno de la migración que a mí me interesa revelar, que no solamente le ocurre al barrio, sino que le ocurre a gran parte del eje cafetero, ¿sí? Digamos que ese éxodo que se dio en los noventas y allá como consecuencia también de esa política de la apertura económica, del fracaso también de la crisis que hay en la industria textil, obligó a que mucha gente se fuera a España, ¿sí? Con la cuestión favorable que en ese punto no exigían visa, ¿sí? Entonces, mucha gente se fue. Eso es una manera también de representar, si se quiere, el sueño americano, en ese caso sería el sueño español. En todo caso, muchas mamás y papás se fueron de aquí, del eje cafetero, de los barrios populares, que era donde se asentaban las necesidades, y se trasladaban allá. Luego, los hijos quedaban acá y su construcción moral se daba a partir de unos referentes, los cuales no eran el papá y la mamá, sino, digamos, los tíos, hermanos o qué sé yo. Entonces, eso ya genera un vacío, un vacío moral, ¿cierto?, de los afectos. Y necesariamente allá se traslada la mirada social, sociológica. Entonces, yo siento que este proyecto, y qué bueno que así sea, digamos que trascendió. Yo quería escribir una novela sobre barrio, pero luego me di cuenta que esa vaina implica muchas cosas, ¿sí? Implica que la gente se conecte con lo que pasó en los 90. Hasta hay una mención de los suicidios del viaducto también, ¿sí? Porque recién inaugurado el viaducto, comienza una ola suicida ahí, tremenda. Pues muchas cosas se abordan. Y es también, para terminar esta pregunta tuya, que tomó muchas ideas, una muestra de la relación que se da entre la literatura y la sociedad, ¿sí? La literatura no sirve en los cafés, no sirve en los círculos pseudo-intelectuales. La literatura sirve allá en el barrio, sirve en la calle, allá es donde origina sentido, allá es donde permea, allá es donde se cultiva sensibilidad. Sí, y tomando lo que vos decías, se construyen algunos laberintos como de ausencias afectivas, ¿cierto? Alrededor de todo el libro. Pero, centrándonos en el tema de la violencia, pues no solamente hay una violencia de asesinato, ¿cierto? Sino que hay otras formas de violencia. Y uno de los personajes que nos ayuda a revelar la de Serra Comín, ¿cierto? Una persona que resume mucho de lo que vos me estabas contando, de personas que se fueron, pero él quedó como aislado. Y a partir de su sensibilidad, logró impactar en su entorno, ¿cierto? Era como uno de los personajes allí centrales. Quizás es una forma o una apuesta tuya también de demostrar o de querer decirle a los lectores que a partir de la sensibilidad también se pueden lograr resistencias contra la violencia. Claro, sí. La sensibilidad promovida a través del arte, ¿sí? Porque no solo se habla desde la literatura. Se habla desde la expresión visual, por ejemplo, de lo que puede impactar un videoclip en una persona que no tenga contacto con la literatura, con el arte. Lo que puede impactar un graffiti. Lo que puede impactar una narrativa musical centrada en el género del rap. Todo eso son formas de resistencia para que el arte, digamos, movilice sensibilidad y cambie las formas de ver el mundo, ¿sí? Y en este caso disminuya la violencia. Con Racumín, un personaje que me encanta mucho. Fíjese, lo que puede hacer el arte. Si no se menciona en Calle 1, Calle Sol, o sea, Racumín X. Se acaba este mundo y entre los tantos millones de sujetos que lo han habitado, se va. Sin mención, sin historia. Y Racumín para muchos es un pisacharcos, no genera nada. Pero en ese entorno del balso, Racumín es alguien, ¿sí? Racumín es un sujeto que vende cauchos y repuestos para ollas pitadoras y se va por todo Pereira y Dos Quebradas vendiendo sus productos. Y luego llega embebido, revestido de un alma de niño a celebrar que vendió esto y que vendió lo otro. Y entonces va a la tienda e invita a los niños a comer pan con salchichón. Sin otra pretensión más que celebrar su venta. Es decir, toda la patoneada que se hace durante el día, se la gasta con los pelados del barrio. Entonces Racumín se va convirtiendo en un personaje entrañable allá. Muy especial. Es un héroe, ¿sí? Es alguien que con lo poco o con lo mucho que hace, cambia el ritmo, ¿cierto? La forma de ver o lo que no puede suceder en un barrio, ¿cierto? Con muchas carencias. Y Racumín lo hace posible. Entonces, me sentí muy orgulloso construyéndolo. Y ahí es donde yo siempre cuento la anécdota de llorar a la par de escribir. Llorar de felicidad porque sentía que le estaba dando voz a Racumín. Ni siquiera la familia sabrá de recordar de él. Pero yo sí. Y existen muchos Racumín en el martillo, en el dorado, ¿cierto? Gente que hace cosas y que son, digámoslo así, héroes anónimos. Entonces, el arte posibilita eso. Porque yo me dedico la vida a explorar literatura por eso. Para descubrir sensibilidad, para promover y para que dentro de mi experiencia con la literatura pueda dar la voz a mucho Racumín. Personajes que realmente merecen. Que hacen muchas cosas, pero que la gente lo desconoce. Sí, y precisamente Racumín es uno como de esos personajes detonantes en el libro. Porque nos da la transición a algo que para ti es muy importante en la novela. Y es la expresión de solidaridad a través de la barriada, ¿cierto? Y uno de los ejemplos de los barrios populares es diciembre, ¿cierto? Los convites, salir a pintar las calles, colgar los chilindrines, hacer la comida entre todos, la celebración social, ¿cierto? Que habla un poco de la salsa, de llorar mientras se está gozando. Eso es lo que está allí. Y quisiera que exploraras un poquito más porque hay episodios que son muy comunes desde lo popular. Como que le sirvan a uno una cucharada de grasa en los fríjoles para que sepa mejor, ¿cierto? Que están esas expresiones de afecto, de cariño, que están allí a pesar de todo lo que lo rodea, de toda la marginación social de parte del Estado. Hay partes de la novela donde se hace mucho zoom, mucho énfasis en esas acciones cotidianas. Como por ejemplo, echarle un toque de grasa a los fríjoles, cuestiones como esa. O un escenario muy especial como diciembre, el espíritu decembrino, que se instala en los barrios populares. Y que obviamente diciembre como una expresión del folclor le pertenece a todo el mundo, ¿cierto? A los otros barrios, trato seis, qué sé yo, siete. Pero en este caso, de lo diciembre que se expresa allí, de esos valores colectivos que se dan en Calle Luna, Calle Sol, es porque me parece que la novela también quiere problematizar eso que otrora estaba muy marcado, que era los ambientes, el espíritu solidario, ¿sí? Y que no solamente se pueda aplicar a los barrios, sino que eso también debe darse en los ambientes colaborativos, llámese en el trabajo, en la academia, ¿sí? En todo lo que uno como sujeto interactúa. Entonces, está claro que cuando el barrio era más solidario, pues se podía tener más posibilidades de que el mundo estuviese mejor, ¿cierto? No quiero decir que haya, Jormán, una solución inmediata a través del cooperativismo, de la solidaridad, de los valores colectivos, que haya una solución a las problemáticas que suceden en esos espacios. No, pero por lo menos haya más posibilidades, ¿cierto? Había un referente que si un vecino la llevaba al otro, entonces debía replicarse eso. Y no hay ningún asunto negativo en ayudarle al otro, ¿sí? Eso no tiene, digamos, ninguna… no es contraproducente, ¿sí? Pero cuando los valores colectivos entonces se van dejando de lado y prevalece por este asunto del capitalismo, entonces lo propio cuando se deja de lado al prójimo, cuando nos enseñan a ser competitivos y desde luego surge el egoísmo, entonces ahí ya hay menos posibilidades de que en los espacios, llámese barrio, trabajo, lo que sea, haya convivencia, una buena convivencia. Entonces, claro, hay también que decirlo, costumbres, prácticas que han mejorado, ¿sí? Es decir, para ser una mejor sociedad deben también transformarse las prácticas sociales. Entonces, yo recuerdo que en el balso mataban a los cerditos, en diciembre algunos, a tiros, ¿cierto? Le pegaban primero un tiro o en ese acto bárbaro la gente se reía al ver correr un cerdo herido, ¿cierto? Eso es macabro, realmente macabro. Y no todo, pues, yo le estoy haciendo una apología extrema al barrio, ¿no? No, hay cosas que desdeño y hay cosas que se manifiestan en Calle Luna, Calle Sol, con las cuales yo no estoy de acuerdo, entre ellas con esas conductas bárbaras. Entonces, no es que eso se mantengan esas costumbres, esos rituales, ¿cierto? Sino que también se transforme mediante la modificación de sistemas de pensamiento que le permitan al hombre decir esto es bueno, esto es malo. O en otras palabras, que aparezca la ética y la moral en el sujeto para transformar eso. Y entonces yo celebro que hoy día, listo, hay diciembre, se da el fenómeno de diciembre, pero ya creo que se ha minimizado eso mucho, se ha mitigado que matan, por lo menos en esos barrios que son periféricos marginales, pero que están muy cerca de nosotros, que a un cerdito lo maten a tiro, yo creo. Y también hay que hablarlo, me gusta mucho la pólvora, ¿verdad? Yo crecí en ese ambiente de pólvora y yo sé que está mal, yo no la quemo, me costó mucho, pero es una forma también de expresar que uno tiene que adaptarse a otros fenómenos de época y que ya la pólvora no procede mucho, pero me gusta, me gustan demasiado los juegos artificiales, de verdad, si yo tuviera mucho dinero me gastaría la plata en juegos artificiales, me gusta mucho eso, obviamente en lo nocturno, claro, es una pendejada uno quemar juegos artificiales en el día, tiene que ser nocturno, obviamente, pero todo esto para decirte que no es que los rituales, las prácticas tengan que preservarse, no, tiene que haber una evolución, el ser humano tiene que ser mejor, ¿sí? Esto no es una completa apología al barrio, no, hay cosas que tienen que mejorar, ¿cierto? Pero en últimas, yo sí pienso que la expresión de valores colectivos, la solidaridad, el cooperativismo, el ayudar al prójimo, eso no es malo y eso se ha perdido mucho. Vos mencionabas algo sobre los problemas morales, ¿cierto? Y eso nos abre paso quizás un poco más al ámbito psicológico y me gustaría que camináramos de la mano, por lo menos para abrirle camino, con la personificación de Manita, ¿cierto? Que es un personaje de barrio que si bien actúa a veces por fuera de la ley, pero que no pierde esa moralidad, ¿cierto? Que no pierde esa ética de sentido de pertenencia, de estar dentro de un universo y de protegerlo con sus maneras, ¿cierto? Entonces, allí hay no solamente una puesta estética, porque nos perfila un personaje que no está ni aquí ni allá, ¿cierto? Que se puede mover por los dos mundos con la agilidad de una persona propia de él, de buen bailarín, que le gusta la buena música, que protege la vida, pero que también tiene que robar para sobrevivir y mantener su familia porque su papá no responde por la familia, ¿cierto? Manitas o manitos, para que se comprenda de mejor manera, es como una especie de Juanito Alimaña adaptado, que hubo muchos Juanitos Alimaña, un imaginario que se construye gracias a esa narrativa musical que otro capítulo, aparte, que se aborda en la obra, tendría que ser lo que el género de la salsa, lo que las baladas, lo que las telenovelas, ¿sí? Esa educación sentimental le aportan a esa construcción de la moral en la obra, ¿sí? Pero separándonos por ahora de esto, manitos entonces es una adaptación de lo que son esos personajes que se expresan en la salsa, en el género. Y él es una muestra también de esa manera que tiene que abordarse al sujeto contemporáneo, es un sujeto de grises, ¿sí? Es un sujeto que nos muestra que por un lado somos oscuros, pero por otro lado podemos posibilitar luz, ¿sí? Y hay un episodio muy especial, de hecho hay un capítulo que se menciona, o dedicado exclusivamente para manitos, y ahí se ve, o se quiere mostrar un personaje que es salsero, ¿cierto? Que roba, pero que tiene un código ético, o sea, el roba pero afuera del barrio, fuma o marihuana pero afuera, ¿cierto? Porque no se quiere llevar a los niños por delante. Digamos que cualquiera, eso puede ser un poco polémico, pero hasta el sujeto más malo debe tener una ética, ¿cierto? Se mueve una ética, u otro lo pueden emparentar con lo divino, con lo religioso, ¿cierto? Pero en todo caso se asoma, hay una construcción moral, donde la ética sale a flote. Y el caso de manitos tiene su ética, es un ladrón, pero tiene su ética, ¿sí? No le gusta que los niños fume marihuana como él. Y ese personaje es muy especial porque tiene su drama detrás, ¿sí? Entonces esto también permite saber que los sujetos, los maleantes, con todo y lo que le afectan a la sociedad y a los procesos tienen un rollo dentro, un drama. Y en el caso de manitos, un padre alcohólico, un padre que lo obliga a trabajar, un padre que ya está desahuciado porque le detectaron, diagnosticaron una cirrosis. Entonces manitos se ve con una encrucijada y sale al mundo a robar, ¿cierto? En un barrio donde no hay muchas oportunidades, ¿sí? Y en una ciudad también que, si se quiere, tiene un poco ese espíritu aldeano porque estamos hablando de Pereira de los 90, donde reciben, se construye el viaducto, ¿sí? Donde apenas está impactando duro ese fenómeno de la modernidad. Sí, además tiene unos valores que son importantes resaltar, pues me parecen a mí y es su generosidad, ¿cierto? Le donó los tenis a Chamizo para que bailara porque él hacía el moonwalk, entonces era imposible, como esa, incluso una escena, cómo se hacían al ras del suelo para mirar si tenía algo en los pies o si era algo de los zapatos para poder bailar. Y no solamente eso, sino que también nos cuenta la tragedia, ¿cierto? De cómo un niño a esa edad, pues ya no corría, no jugaba a ser ladrón y policía, sino que lo tenía que vivir, ¿cierto? Saltando los techos. Hay una escena donde está el protagonista y lo vea él brincando en un techo, escondiéndose para poder escapar de los policías. Entonces, ya hay como ese paralelo que se va tejiendo incluso en el libro porque después ya nos presenta como una cuestión más psicológica dentro del plano central que es José, ¿cierto? Que es el personaje central. Y que vos lo decías, a partir de manitos uno empieza a sentir ya esa educación sentimental a través de referentes por medio de la tecnología, la televisión y la música, ¿cierto? Entonces, es eso. ¿Cómo empezaste vos a hacer esa elaboración desde la educación sentimental? ¿Vos mirabas novelas o hablaste con alguien para recordar y saber cuáles eran las que estaban dando en ese tiempo y cuáles podían impactar más a un joven como José? Bien, del 70 para acá, sobre todo, hay una novela que me encanta que se llama El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Y en esa novela se inaugura otra forma de tratar la literatura, por lo menos en el ámbito latinoamericano. Y ello es que se involucran distintas narrativas al discurso literario. Entonces, ahí hay cine, ahí hay música, incluso hay hasta un discurso clínico de Freud que se apoya ahí en unos pies de páginas. Entonces, eso indica que la manera como se construye la literatura en los 70, en los 80, en los 90, debe considerar todo eso que está sucediendo, que es el fenómeno de las medias, ¿sí? Y por eso, cuando se estaba construyendo Calle Luna, Calle Sol, yo pensé en que necesitaba involucrar todo lo que, las voces, ¿cierto? Lo que sucedía en el barrio. Y por eso es que allí se encuentran referencias a telenovelas, a melodramas totalmente. Creo que hay como unas 16 menciones a novelas, Café con Aroma de Mujer, Te Sigo Amando, Las Clásicas, Cuna de Lobos, en fin, hay mucho material allí. Como también, según tú mencionas, hay baladas, hay boleros, está obviamente la salsa también. Todo eso como una manifestación de lo popular que entra en convergencia con la literatura y me parece que yo se potencia esa voz que la estética quiere promover allí, ¿sí? Y no existiría otra manera de hacer una novela donde haya un barrio involucrado si no se tuvieran en cuenta todas las voces, todas las narrativas que confluyen allí. Entonces, creo que en cuanto a la arquitectura de la obra, era sumamente necesario y en términos también de la verosimilitud del relato que se vincularan esos melodramas porque eso hace parte, como tú mencionas, de una educación sentimental, ¿sí? Es decir, la gente que consumió muchas telenovelas, yo recuerdo a mi mamá que pagaba taxi, que venía de su fábrica de trabajar, pagaba taxi para no perderse un capítulo de Luna de Lobos, pues ella me contaba. Entonces, había, digamos, una devoción por eso que se proyectaba a través de la pantalla y ahí se van construyendo unas moralidades y unas formas de ver el mundo y si se quiere, pues, un poco aquí trayendo a colación el discurso feminista, es claro que los melodramas esos de los 80, de los 90 tienen acentuados machismos y micromachismos, es claro, pero es el fenómeno que existía en la época, es lo que se daba y frente a esos fenómenos culturales no es posible uno marginarse si quiere por lo menos mostrar una novela que sea verosímil desde su estructura del relato y por eso es que recuerdo la anécdota de un estudiante que alguna vez en una entrevista me preguntaba cuáles eran las fuentes de la obra, pues él esperaba que yo le dijera fuentes literarias y pues realmente ahí lo que se va a encontrar son puras telenovelas y canciones, el mundo del barrio, ahí me tiré un guiño al viejo y al mar, bueno ya en cuanto a la arquitectura al relato hay obviamente influencias de escritores pero lo que me interesa ahí es poner a dialogar a los marginales, a los sujetos que entregan el barrio, integran, sí, lo mencioné antes y bueno ahora le quiero dar otro matiz, pero la literatura permite que haya democracia, desde mi parcela, desde mi contexto específico yo quise darle también voz a esos personajes, a esos muertos, ya lo hablábamos ahora, Manitas, Racumín, que fueron anónimos, que son anónimos, pero que de todas maneras le aportaron cosas valiosas a esa construcción de la sensibilidad o que el barrio no fuera peor de lo que se estaba formando en ese momento. En ese orden de ideas de rescatar la voz de las personas muertas, de la parte oscura, vos decías en una entrevista que también crías en fantasmas, que de alguna manera todas esas personas que están allí son como fantasmas que estuvieron a tu lado y que tú vuelvas a estar recreando y uno de los personajes importantes allí para la sensibilidad y para la fraternidad, desde otra parte, desde el amor, es Chamizo, que es como el compañero de José que es el que se encarga de darle unas muestras afectivas con su lenguaje, ¿cierto? No se los dice, no se los... pero está ahí, ¿cierto? Cuando va a cortejar a esta chica o ahí lo rescata, cuando están tomando, quiere invitarlo, entonces es una persona que está tratando de estar allí y es una forma de todo lo que estamos hablando, ¿cierto? De la solidaridad, de los valores del barrio y aparte de la educación sentimental, ¿cierto? A partir de allí uno siente que también hay unas ausencias, ¿cierto? Que José trata de buscarlas y que hay unas personas que tratan de suplirlas en la medida en que se van presentando. ¿En algún momento pensaste que José iba a estar tan desahuciado, tan solo en su entorno? Sí, según dices, la novela es de ausencia, sí, hay una ausencia de la mamá de José que se va para España, hay una ausencia en su padre porque el padre lo abandona, hay una ausencia también en la medida en que lo que sucede en el barrio va generando que él se quede sin amigos porque los amigos toman la decisión de inclinarse por la drogadicción, por la delincuencia, entonces José se va quedando solo, yo sentí que al final José quedó muy solo, no esperaba a que fuese así, creo que eso fue también una de las formas que me entregó la novela, al final yo vi que era un niño solo y que este asalto del arte, estoy hablando del teatro que sucedía en la novela, le genera a él una nueva forma de ver las cosas y ya quizá no se siente tan solo, de manera que todo lo que sucede en el balso tiene que ver con las soledades que cada persona puede precisar, entonces todo eso que sucedía ahí finalmente es una consecuencia de lo que es el mismo espacio simbólico, el mismo, estoy hablando del balso, el mismo actuar de la administración municipal o de las administraciones regionales, del olvido, en esta clase de barrios, entonces todo lo que aparece ahí, lo que se construye es una consecuencia también de esa ausencia, porque estamos hablando de ausencias, no solamente es lo que le falta a los personajes, pero de entenderse también ausencia estatal, que es también lo que configura ese panorama si se quiere un poco apocalíptico en los personajes. Exacto, porque en el barrio incluso se menciona cuando están en el episodio del viaducto que me parece que es clave cuando Olga le pide una foto a José y le dice que no salga ningún encorbatado, porque también es una respuesta que se le da a ese rechazo institucional como nosotros hemos sido sin ellos y cómo se va a seguir construyendo esa dinámica y aparte porque en el libro está muy marcado el tema político, siempre está tras bambalinas, está en la radio, entonces siempre nos dicen este presidente que habla rarito, este presidente que no tiene pantalones, que le vieron la cara que está solo en una silla y que el otro no llegó, entonces nos está recordando cada tanto cuáles fueron los momentos históricos que vivió el país y cómo se está desarrollando, pero al margen de esto hay una referencia, hay un poder femenino muy importante dentro del libro, ¿cierto? José no sería lo que es, no tendría esa moralidad sin la imagen de la abuela, ¿cierto? Sin esa persona que lo ayudó mientras estaba tan niño que le dio el patio para que jugara, que no quiso que se lo pavimentaran porque era su lugar o sin la presencia de Francia, ¿cierto? Mientras veían tener novelas o incluso con la de Olga, entonces quizás en una sociedad como la nuestra donde los padres son ausentes y donde muchas personas han tenido que emigrar o ir a trabajar, esa imagen femenina es la que ha construido y es la que ha mantenido, vos lo mencionabas ahorita, ¿cómo las mujeres construyeron, ¿cierto? ¿cómo el matronazgo ayudó a pavimentar el barrio, ¿cierto? ¿cómo se construyeron a través de los convites? ¿fue una apuesta tuya consciente o en la exploración de tu vida y de tus compañeros empezaste a narrarlo de una manera muy natural, muy espontánea? Bueno, ¿que es una actitud consciente burlarme un poco de la política? Sí, obvio, sí, sí, quise ahí como ser corrosivo con el tema político, también, si se quiere, eso permitió que la novela tuviese esos episodios de humor, ¿sí? lo de la política es consciente, de hecho, fui testigo de la inauguración del viaducto y en ese momento acudieron muchos personajes de los que la tía Olga llaman corbatados, pero al pueblo, sí, al pueblo que era el que iba a utilizar ese viaducto y la gente que estaba ahí abajo del puente se le marginó, o sea, se puso una cinta ahí para separarlos de esa otra élite o de la élite, mejor, entonces, claro, lo de la política, lo de también la idea de mostrar lo que sucede allá en España también, poner en contraste eso, todo eso fue pensado, sí, la manera también en cómo aparece lo femenino, ese universo femenino en José, de hecho, algunos lectores dicen, es que el perón de José es muy ingenuo, vamos que yo, sí, sí, claro, es ingenuo porque tiene una construcción diferente, porque a su lado hay tres mujeres y no es porque las mujeres son ingenuas, no, es porque tienen una sensibilidad también que transmiten a él, sumado a las telenovelas también, sumado a lo que José quiere ser, que finalmente, sin ánimo de echar spoiler y a los próximos lectores de la novela, lo que José pretende es estar con su mamá todo el tiempo, sí, pero la mamá no está para él, por diversas circunstancias además, lo que sí yo, Jormann, no tuve conciencia es a la hora de la construcción de ese personaje femenino de Francia, la mamá de José, es lo que, la interpretación que se iba a dar de muchas mujeres que son mamás, que al final terminan odiando a Francia, porque consideran que ella es una mala madre, pero eso hay que verlo con sumo análisis, porque es que Francia se va para España y digamos, a ser feliz, ella como persona, como mujer, y manda dinero, ¿cierto? y al final como que va postergando llevarse a José para que esté con ella, pero porque ella pienso que toma una decisión por encima de esa condición natural de ver a la madre como una figura negada, ¿cierto? que tiene que sacrificarlo todo, pero entonces qué pensar de una mujer que no, yo sacrifico cierta parte, pero yo me voy a vivir mi vida, porque ¿qué pasa con Francia? cuando se va para España conoce cosas muy bonitas que obviamente un barrio no se le iba a entregar y eso la descresta y fuera o se enamora de un francés, sí, un francés, según dice la novela bastante atractivo, pero el francés es una mala persona porque le es infiel, porque a ella se burla de ella también, digamos que el francés tiene un problema de adicción al juego, todo eso, entonces al final de cuentas también es como ese estatuto universal del sufrimiento, o sea, se va allá, pero igual su imaginario está calado, así como aquí él eligió mal al papá de José Amet, allá también va a elegir mal a Jérôme, el francés, pero entonces lo que le sucede a Francia es que conoce nuevas cosas y ahí se pone en crisis el tema materno, pues para quien es una buena mamá, digámoslo así, o es una mamá que centra a sus hijos en su vida, o sea, no, esa Francia es un personaje horrible, pero no es de la debilidad, al contrario, sino como del amor, de las posibilidades, de aspirar a cosas nuevas que llegasen. Sí, precisamente quería llegar a este punto, porque hay una ausencia paterna, una ausencia desde el Estado, ¿cierto?, desde la parte masculina, si se quiere llamar así, y hay una crisis desde la maternidad, ¿cierto?, desde cómo Francia enfrenta como está este cambio de paradigma, ¿cierto?, ya está en otro lugar, vos lo decías muy bien, y como Olga, que es la que se queda representando, también tiene una crisis de cosas que no quiere asumir, ¿cierto?, entonces allí se genera una ausencia en el lector, ¿cierto?, o por lo menos en el personaje principal, que es José, que es el que está viendo que si mira para un lado no hay nadie, si mira para el otro tampoco está lo que espera, y porque en algún momento necesita, ¿cierto?, crea la necesidad de que quiere que le pongan límites, y no tiene ni esto aquí ni lo otro allá, ese camino que vos construiste allí buscaba o trataba de meternos a nosotros en la época en que vivimos, yo sé que el libro trata sobre los 90 y los 2000, pero estamos en una época donde estamos casi todos a la deriva, ¿cierto?, entonces es difícil mirar para un lado y sentir la ausencia del Estado que se está acabando en los barrios o están deteriorados y también una reconstrucción desde lo femenino. Sí, mira, antes de responder eso y para aclarar mejor eso de, digamos, del abandono estatal en los barrios, pues que es evidente en el balso, eso es una, para mí es algo axiomático, eso no se puede negar, es que en esta carrera por el poseer se ha olvidado del equilibrio que debe haber entre dos variables, entre el progreso moral y el progreso material, entonces, ese progreso material está representado en las posesiones, en tener un carro, una casa, en aparentar, ¿sí?, evidencia de eso, son los inventos, tecnológicos, celulares de última generación, todo esto que nos haga a nosotros estar confortables y sobre todo refrendar que hemos progresado, es una forma que nos han enseñado, listo, supongamos que sea válida, porque de hecho existe un progreso material cuando uno toma una decisión de estudiar y graduarse, porque uno quiere devengar o si no devengar, pues, está materializado el esfuerzo de uno a través de un diploma, pero por otro lado, está el progreso moral, que ese es el que se va perdiendo de vista en este camino vertiginoso del bienestar y el progreso, porque lo moral ya implica entonces que usted también como persona mejore, ¿sí?, como persona usted valide ese progreso material, o sea, la relación tendría que ser así, equilibrada, no estar así y así, no sirve, realmente, y diría yo que tampoco sirve así, el progreso material por encima, porque entre más progreso material haya, más posibilidad haya ayudarle a muchas personas, ese es el asunto, entonces, dicho esto, lo que se implica ahí en Caydula, Cayesol constantemente es una necesidad de que haya moralidad en los sujetos, en que los niños, en que los adolescentes, es clave darles mucho amor, es clave minimizarle las ausencias, porque Colombia es un país muy patriarcal, donde los padres abandonan los hogares, listo, y a las mamás les toca asumir esa lucha, es más, en muchos casos las mamás se van para responder por sus hijos, cosa que no hicieron los papás, entonces, lo que a mí me interesó fue como poner en crisis, no, más bien, poner en cuestión la moral, de que el lector se dé cuenta que en todo momento hay dilemas, en la década de los 90 hay dilemas, ahora en el 2020, en esta década hay dilemas, digamos, de naturaleza distinta, pero los hay, donde el sujeto tiene que tomar decisiones, sean buenas o malas, y que detrás de eso se generan unas consecuencias, sí. Listo, en esa medida, José tiene que resolver su vida, ¿cierto? en esas encrucijadas se da cuenta que ya llega un momento donde tiene que tomar una decisión de qué es lo que quiere, ¿cierto? Y por eso, y ahí le llega el teatro, ¿cierto? Le llega el arte como una salvación, ¿cierto? Como un momento donde logra, pues, encontrar algo que le pueda dar afecto y que también le pueda dar, alejarlo del barrio, ¿cierto? Ya llega un momento donde también siente una crisis de vivir en el barrio y donde tiene que salir. Augustamente, salvó el arte. Sí, yo puedo decir que me salvó, pero no quiero decir con esto una, o por lo menos comunicar un endilgamiento al arte, es decir, el arte no tiene la obligación de salvar a nadie, el arte está por sí mismo para ser contemplado, y ahí que se conecte con el hombre de acuerdo su condición humana y le permita ser mejor es otra cosa, ¿sí? Habiendo hecho esta aclaración, entonces yo sí pienso que el arte me liberó de cosas, porque es que, claro, en un ambiente, una atmósfera violenta cada vez más, donde las opciones eran la droga o ir a robar, la delincuencia, entonces, llega a mí la literatura, ¿sí? Llega un libro que todavía lo tengo, se llama Los cachorros y los jefes de Mario Vargas Llosa, y vi yo ahí que un personaje entrañable también podría tener cierta correspondencia con lo que yo sentía, porque era un personaje excluido, y yo vi que era una oportunidad de establecer diálogo con unos personajes, ¿cierto?, que reciben una obra, y después fui queriendo leer más y otras cosas, y paulatinamente me distancié de ciertas cosas de lo barrial, y la literatura entonces me llevó a pensar otras cosas, a soñar, más adelante hacer una carrera, a estudiar la literatura propiamente, ahí nunca pensé en ser escritor, eso vino mucho tiempo después, y en ese sentido quise que José, por lo menos, en un giro, llámese poético, viera en el teatro esa posibilidad de expresión, ¿sí?, y creo que él lo lo ve así, sí, ve, porque decide escaparse, decide estar lejos, decide irse para Bogotá, a explorar esa naturaleza artística, que por cierto se conecta con el teatro, porque recordemos que José es muy telenovelero, entonces ve ahí como en un drama que llevan al colegio como si eso fuera una telenovela en vivo, él lo dice ahí, ay, eso es una telenovela en vivo, el teatro, qué bacano esto, y entonces se monta en el asunto del teatro, luego se escapa hacia Bogotá y va tejiendo un afecto con Ariel, que digamos es uno de los actores de esa compañía teatral, entonces se da la posibilidad de que a través del arte sea una como una plataforma para que José conozca otras cosas y ya en mi vida personal yo sí veo que el arte sí contribuyó también a que yo viera el mundo de modo muy diferente, de hecho, el arte fue lo que me distanció, pero lo que me acercó, porque muchos años después yo hablo del barro con orgullo y me duele el barro cuando lo veo así abandonado y voy allá y el trabajo creativo estuvo en eso, en esa radiografía social del balso. También de alguna manera escribir Calle Luna, Calle Sol fue un regalo para ti mismo, vos lo contabas que te hiciste una dedicatoria sobre lo que había sido para ti escribir el libro, ¿cierto? De toda la disciplina que tuviste que tener, de todos los recuerdos que tuviste que poner en juego para hacerlo, entonces también quizás el libro sea para ti, ¿cierto? sea para dejar tu legado, para también darle un poco de sentido a los fantasmas que rondan tu cabeza. Bueno, tengo que advertir algo y es que ningún entrevistador hasta ahora había sido como tan potente, tan juicioso, tan apreciativo y agradezco muchísimo eso. Sí, yo tengo mi propio libro de Calle Luna, Calle Sol y es una dedicatoria, hay una dedicatoria que me hice, porque primero no es fácil de verdad escribir una novela, no es fácil, hacer un, hay escritores que lo hacen en dos meses, yo me demoro mucho porque disfruto, porque lloro, porque río, obviamente hay que hacer trabajo de investigación, hay que hacer corrección, entonces primero celebro el producto que salió y después me lo dediqué porque es cierto en José hay cosas mías y yo siento que había que hacer una conciliación con ese niño, digamos una suerte de puente psicoanalítico Calle Luna, Calle Sol que me une a ese niño, entonces yo me perdono, yo me regalo Calle Luna, Calle Sol, es claro que también en el barrio uno siente muchos traumas, se golpea la autoestima y ese producto me permitió saber que podía llegar muy lejos a pesar de tantas contrariedades sufridas en mi infancia y por eso me lo dediqué también a mí mismo. de la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal!